¿Le tomaron la temperatura cuando lo llevaron? Sí, ayer. Ayer dice que tenía 39 y medio, y hoy 39. ¿O no? No había fe. Dice que fue penicilina con analgésico. Ajá, este. Enrofloxacina, ok. Eso es lo que le puso hoy. Y nos recetó esto. La cefalexina, ok. ¿Le compraron la cefalexina? No, porque queríamos una segunda opinión y lo traemos con ustedes. Perfecto. ¿Ha tenido diarreas? Es que es lo raro, nada más es como vomito, le digo, antía, y la calentura, y está triste, no quiere comer, pero nada más. ¿Mancho y popó? Sí, porque luego de ayer le bajó la calentura y comió, y comió, y comió, y comió, y comió. Igual en la noche cenó un poquito, no igual, es de normal, pero cenó un poco. Hoy en la mañana me levanté y ya había hecho del baño, normal, no tiene diarrea. Lo que sí, que ayer se recuperó más rápido, hoy lo inyectó y todo, y hoy ha estado así, a bisbajo, y no quiere hacer nada. Y camina así, doctora, como que de lado, como si estuviera mareado, y se sienta mejor, se sienta. No sabemos que tenga. Estamos preocupados porque nos dijo que no sabe, así se sienta, pero que no fuera a ser moquillo. Pero pues tenemos que hablar. ¿Ha tenido signos respiratorios, tos o estornudos? No. ¿No? Ok. En cuanto a la ingesta de alimento, hoy no quiso absolutamente nada después de los piquetes. No, no es tomar agua. ¿A qué hora lo inyectaron? Tres y media de otra. Ok. Treinta y nueve.